Vamos a hablar del Dios de Jesús. ¿Quién es el Dios de Jesús? Jesús hereda una riquísima tradición de la fe de Israel, donde la visión de Dios es siempre la visión de un Dios todopoderoso, un Dios que es Señor. Fijaros en este título, que ya tiene una gran cantidad de contenido. Señor es grande, es todopoderoso, es omnipresente, es omnipotente, etc. Pero es verdad que la experiencia personal de Jesús va a dar un paso más y él va a utilizar una expresión que creemos que es históricamente suya, que es hablar de Dios como Padre, Abba. Es una palabra que se ha conservado en los Evangelios, que se ha conservado en hebreo, y esto nos dice que es probablemente histórica. Y vamos a intentar entender qué es esto de Dios Abba. Es una especie de papá o papaito, pero es una referencia respetuosa y cariñosa que se utilizaba en contextos domésticos, en la casa. Y no la utilizaban solo los niños, la utilizaban también los mayores para llamar o referirse al Padre o a veces a los abuelos. Jesús utiliza una expresión que está fuera del contexto religioso y que además no es muy apropiada para ese contexto, porque llamar a Dios con una palabra coloquial no es signo de respeto. Quizá sería bastante poco apropiado, poco respetuoso. Con esto nos está diciendo que la experiencia de Jesús es totalmente original, que él tiene una experiencia de Dios muy profunda, muy personal, muy íntima, que supera con creces esta visión de Dios es el Señor. Y lo lleva, Jesús lo que hace es llevarlo a otro terreno. Vamos a encontrar el testimonio de nombrar a Dios como Padre bastante frecuentemente en los Evangelios. Tres veces en Marcos, cuatro en la tradición que utilizan en común Mateo y Lucas, treinta y una solo en la tradición de Mateo, las otras fuentes que tiene Mateo, y cien, fijaros, cien en Juan. Para Juan es importantísima esta palabra. Y para la comunidad que hay detrás del Evangelio de Juan, fundamental, para poder entender al Dios de Jesús. Por lo tanto, es una experiencia que vive Jesús como Padre, como un Padre cercano, cariñoso, entrañable, que está cercano. No tenemos constancia, no sabemos, que Jesús se haya referido alguna vez a Dios como Padre de Israel. Por lo tanto, no es la forma de entender que aparece a veces en el Antiguo Testamento como Padre, porque sí que aparece la palabra Padre, pero no es esa comprensión. Y en muchas ocasiones Jesús habla como mi Padre, aunque esté transcrito y esté traducido al griego, lo utiliza como mi Padre, ¿no? Y luego, al hablar a los discípulos, vuestro Padre. Esto es importante, porque quiere decir que hay una relación personal que yo tengo que establecer con Dios. Es una relación especial y es una relación que yo tengo que ir construyendo poco a poco. Él nos muestra, Jesús nos muestra, como Él la ha construido en su intimidad y en esa relación profunda con Dios y nos invita a que lo hagamos, le invita a los discípulos que aparecen en los evangelios, a que lo hagan también como Él lo ha hecho, ¿no? Por tanto, es imposible comprender a Jesús y a su mensaje sin conocer a ese Dios que le ha hecho vivir una experiencia que le hace salir de su casa, salir de Nazaret y predicar. Jesús cuando habla de Dios habla en situaciones concretas. No habla de grandes teologías ni hace grandes discursos. Sus discursos son siempre en relación a lo pequeño. Y esto es importante, porque nos está diciendo que Dios no es un Dios de grandes manifestaciones, sino que tiene que ver con el día a día. No es una gran doctrina, no tenemos una gran doctrina de Jesús. Esto es posterior en nuestras teologías, cuando vamos construyendo la teología a partir de los siglos posteriores. Lo que hace Jesús es mostrar que Dios es actuante, que Dios ha actuado en su vida y que también puede actuar en la nuestra. Y que es un Dios liberador, que rompe la opresión y rompe la opresión de las personas, de aquellas personas que están sufriendo. Ese es el Dios de Jesús, el Dios que libera, el Dios que está cerca liberándonos en acción. Una de las cosas más importantes para comprender al Dios de Jesús es saber que Jesús tiene una confianza básica en Dios, que por ejemplo la podemos ver en el pasaje de Gesemani, cuando él confía plenamente en una situación muy complicada para él, sabiendo que puede meterse en líos en muy poco espacio de tiempo, y él confía en Dios, hágase lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Esa confianza básica está ahí presente y que va a abarcar todas las facetas de la vida, desde lo físico, lo psicológico, lo corporal, lo espiritual, todo. Y va a englobar toda la vida de Jesús. Entonces, cuando Jesús invoca a Dios como Abba, le está nombrando como aquel que reina aquí y ahora. Reina en el sentido de estar presente. Un buen gobernante es el que está presente en su pueblo, no el que vive en el castillo, en el castillo o en el palacio o donde sea, y no hace caso de sus súbditos. Entonces, entendiendo el concepto de reinar como estar presente entre su pueblo, como aquel que está aquí y ahora, y que no hay que esperar como hacían los discípulos de Juan Bautista, sino que hay que comenzar, ya está aquí, vamos a disfrutar de Dios que está aquí. No vamos a estar esperando, sino que vamos a disfrutar ya de Dios. Por eso lo de la perla, por ejemplo, disfrutar, o del tesoro, la parábola del tesoro, tenemos un tesoro ya aquí, que es Dios, que podemos disfrutar de él, no estemos esperando. Todo esto lo va a ir desvelando poco a poco, a través de su predicación, en un lenguaje muy doméstico, muy de andar por casa, muy familiar, y que va a ir atravesado por parábolas, por expresiones, por comparaciones, por distintas formas muy sencillas que permiten a la gente que está alrededor entender quién es Dios. Esa familiaridad, fijaros, fue tan importante para la primera comunidad, que queda grabada en el corazón de los discípulos, y es la que luego se va a transmitir a las otras generaciones. ¿Qué significa entonces llamar a Dios Abba? Bueno, pues significa sentir profundo a Dios en nuestra vida. Voy a decir algunas de las facetas, y sigo diciendo palabras, pero me vais a permitir que lo diga con palabras, sobre qué podríamos decir que es el Dios de Jesús. La primera y la más importante ya la he dicho, que es la actitud de confianza. Yo puedo confiar en Dios, porque Dios es fiel. El Dios de Jesús es un Dios fiel. Y me puedo quedar en sus brazos, puedo confiar plenamente en él, porque está constantemente con los brazos abiertos, porque hay una constante transmisión de amor. Lo vemos, por ejemplo, en el discurso de la providencia. Sabéis cuál es el discurso, ¿no? Mateo 6, 25-34, dice, por tanto os digo, no andéis preocupados pensando que vais a comer o vais a beber para poder vivir o con cualquier ropa, etcétera, etcétera. Todo ese discurso que habla de la presencia de Dios en nuestra vida. Y termina, vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. Dios os dará, además, todas esas cosas, ¿no? La presencia constante de Dios en esa confianza. Yo pongo mi confianza en Dios, que está siempre presente porque es fiel a mí, porque me ama. Una segunda característica del Dios de Jesús tiene que ver, que es otra de las cosas que muestra Jesús a los discípulos, que es misericordioso, la misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas 6, 36. Porque queremos que esa misericordia de Dios pase a través de nosotros hacia otros. Está relacionado con la bondad de Dios y está relacionado con la ternura. La ternura no es solo un elemento de Jesús, no es un elemento original de la teología de Jesús o del Dios de Jesús. Es un elemento que ya existe en el Antiguo Testamento, que es frecuente encontrar en algunos personajes de la Biblia y que Jesús retoma de esa herencia que tiene y la potencia. Vamos a encontrar, por ejemplo, las expresiones de entraña de misericordia, por ejemplo, en Oseas, ¿no? Vamos a encontrar expresiones como las de Isaías, ¿no? Que dice, por ejemplo, acaso se olvida una madre de su hijo de pecho, no se compadece del hijo de sus entrañas, pues aunque ella llegase a olvidar, yo no te olvido, míralo, en la palma de mis manos te tengo tatuado, se refiere a Israel. Tus muros están perpetuamente ante mí, ¿no? Isaías 49 es. Esta entraña de misericordia, este entender a Dios desde el centro del cuerpo, ¿no? Esta figura simbólica, muy gráfica, ¿no? La entraña, la palabra que se utiliza en hebreo para la entraña, es la misma palabra que se utiliza para el seno femenino, para el útero. Pensar que Dios nos tiene en su entraña, que Dios nos acoge en su entraña, es pensar que nos recoge, nos calienta, nos protege. Esta idea, Jesús la potencia, la recupera de la tradición y la hace plena. Por tanto, la imagen de padre o de madre es propia del Dios de Jesús, ¿no? Las figuras de los progenitores, de los padres y de las madres, son, por un lado, el principio de vida nueva, ¿no? La vida en sí, y luego la protección de la vida, ¿no? Principio y protección. Y, de esa manera, la figura del padre, de la madre, en ella encontramos ese abrigo y esa protección. Este es el sentido que podemos entrever en la forma de revelar a Dios de Jesús. Y esto, además, nos lleva a otras consecuencias. Por ejemplo, que nos permite superar esos dualismos que nosotros tenemos en nuestra forma de relacionarnos. Cuando decimos que la imagen del padre es autoridad y poder y la imagen de la madre es ternura y protección. Pues este dualismo, que nos hace mucho daño, porque la realidad no es así. Las personas son como son. Y no los hombres son poder y las mujeres son protección. Esto es un dualismo patriarcal. En Dios encontramos que no hay ese dualismo. Y esto nos supone, fijaros, en la práctica, una reflexión de cómo hacemos nuestras relaciones diarias. Bueno, hemos dicho confianza, hemos dicho misericordia. Una tercera característica del Dios de Jesús sería la experiencia del perdón. El perdón como lugar de excelencia, como lugar de reconocer y sentir esa paternidad, esa maternidad divina. Es el amor que perdona, el que ofrece el perdón constante. Por ejemplo, por poneros un ejemplo también de los evangelios. Mateo 18, 23. El reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. Y como no tenía posibilidades de saldar su deuda, el amo mandó que lo vendieran como esclavos a él, a su esposa y a sus hijos, con todas sus propiedades, para que se saldara la deuda. El siervo entonces, de rodillas, delante de él le suplicó, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Y el amo tuvo compasión de su siervo. Y le perdonó la deuda y lo dejó ir libre. Sabemos que la parábola continúa. Y que luego, cuando este señor sale a la calle, va al que le debe dinero y no se lo perdona. Dios siempre perdona. La reflexión es, nosotros, ¿cómo canalizamos ese amor de Dios hacia los demás? ¿Cómo canalizamos el perdón de Dios a los demás? ¿Perdonando o no? Ahí está la cosa de la parábola. En otro apartado, también de Mateo, Mateo 6, 12, dice, Porque si vosotros perdonáis a los demás el mal que os hayan hecho, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, el que no perdona, no puede comprender lo profundo de Dios, la esencia de Dios. No puede comprenderla. Tiene que vivirse ese perdón para entender quién es Dios. Otra característica, por así decirlo, del Dios de Jesús sería que es un regalo para nosotros, un regalo de salvación. Es decir, nos marca un camino o nos propone un camino, nunca obliga, nunca obliga, porque Jesús siempre dice, ven y sígueme. No dice, eh, tú tienes obligación de seguirme, ¿no? Ven y sígueme. Es una invitación a un camino que nos lleva a una relación especial entre personas y con él mismo, ¿no? Con Dios también. Una relación de bondad. Podríamos citar también otro texto, también de Mateo, Mateo 6, 7, 8. O sea, es esta relación que nosotros buscamos y que está llena de una bondad especial, que es la bondad que recibimos de Dios. Y una quinta característica, que podría ser también propia de este Dios de Jesús, es la seguridad. Seguridad última. ¿A qué me refiero con esto de la seguridad última? Pues la seguridad de que a través de ese amor podemos evitar, podemos afrontar las diferencias que están en la propia vida, que están en nuestras relaciones conflictivas, en nuestras violencias, en toda aquella conflictividad que generamos porque somos humanos, ¿no? En esa bondad de Dios no caben enfrentamientos, ¿no? No caben disputas por el poder, ¿no? ¿Os acordáis que el texto, ¿no? De quién es el primero, ¿no? Y quién se sentaría a la derecha, ¿no? Bueno, eso, ¿no? No hay diferencias entre individuos, ni por su sexo, ni por su clase social, ni por su etnia, no hay primeros y últimos. Esto, San Pablo, también lo refleja, ¿no? Es una experiencia que él vive muy profundamente. La bondad de Dios nos lleva a que no haya dicotomías. No hay ni ricos, ni pobres, ni libres, ni esclavos, ni hombres, ni mujeres. Dios nos ama por quien somos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos puede ilustrar la parábola del fariseo y el publicano. Los dos son amados igual. Pero el fariseo no reconoce que es amado, porque está pendiente de su propio ego, ¿no? De cómo él ama, de cómo él siente, de cómo él cumple la ley. No está dejando que Dios le ame, ¿no? No reconoce su propia debilidad, ¿no? No refleja Jesús estas dicotomías. No encontramos en los pasajes del Evangelio estas diferencias, sino que Jesús constantemente hace ejercicios de inclusión. Constantemente está incluyendo a mujeres en su grupo, está incluyendo y está sanando a enfermos. La sanación significa la restitución en la sociedad y también significa la vuelta, la pureza o la vuelta a un reconocimiento religioso en la sociedad que vive Jesús. Él va a utilizar además un lenguaje inclusivo, va a utilizar figuras tanto femeninas como masculinas, ¿no? La mujer que encuentra una moneda perdida, el pastor que busca a la oveja. Son todo tareas a veces insignificantes, que no van a estar en libros importantes de alto discurso, alta teología. Y sin embargo, en las palabras de Jesús sí están. Utiliza esto, que es pequeño, porque Dios está en lo pequeño, ¿no? Y aunque sean roles más estereotipados, ¿no? Una mujer barriendo, un pastor, hombre en el campo. Él lo utiliza de esta manera sin mostrar si uno es más importante que otro. Sino que todas estas metáforas nos ayudan a comprender esa diversidad donde podemos encontrar a Dios. El Dios de Jesús, Abba, no es un... no se parece al Dios patriarcal que a veces nos ha llegado a través de la historia. No es un padre que está en el cielo sentado en un trono y esperando a que lleguemos para juzgarnos. No es así. Solo tenemos una expresión que quizás se pudiera parecer a la parábola del juicio final. Y normalmente hablamos de una construcción que es una construcción teológica y que hace referencia no al juicio de Dios, sino al mirarse hacia el interior y decir ¿qué he hecho yo con mi vida? En realidad el juicio me lo estoy haciendo yo a mí mismo. Y decía que Dios no es un Dios que está sentado en un trono, es un Dios cercano, es un Dios cariñoso, es un Dios doméstico, que lo que hace es hacernos todos iguales, hermanos y hermanas. Cuando dice Jesús, nuestro padre, vuestro padre, está diciendo que todos somos iguales. Por lo tanto podemos hablar de un discipulado de iguales, todos somos iguales, todos los que queremos seguir a Jesús y encontrarnos con ese Dios. Hay un texto muy significativo en Marcos 3 que dice ¿no son estos, esos, su madre y sus hermanos y hermanas? Le preguntan a Jesús y este responde ¿quién hace la voluntad del padre? Mis hermanos y mis hermanas son quienes hacen la voluntad del padre y los lazos sanguíneos que eran muy importantes en el mundo de Israel porque daban la condición de pertenencia al pueblo. O sea, si yo era judío tenía que tener claro esa consanguinidad con mi familia para saber exactamente que yo era judío. Esto ha dejado de tener su importancia porque solo tiene importancia en la medida que ponemos en práctica ese gobierno de Dios, que es el gobierno de la bondad. Por lo tanto hay una posibilidad de intercambio amoroso entre nosotros en ese discipulado de iguales y esto supone el fin del patriarcado, el fin de las diferencias, el fin de las clases, el fin de ricos y podres. Tendría que suponer eso, nosotros sabemos que la realidad no es así, pero es verdad que a lo largo de nuestra historia ha habido muchos cambios, muchas transformaciones en la historia de la humanidad que tienen que ver con este deseo de eliminar las barreras, las diferencias y las dominaciones y las sumisiones de las personas. Al adoptar Jesús esta fórmula de Abba, esta relación primordial de amor y confianza, estos dos elementos entre Dios y el ser humano, lo que estamos haciendo es anular de alguna manera estas relaciones de padre-hijo, amo-siervo, hombre-mujer que hay en el patriarcado y nos invita a un servicio mutuo, que Jesús lave los pies a sus discípulos como hacían los esclavos en aquella época, supone una ruptura total con el sistema social. Debería ser más escandaloso cuando lo leemos y lo leemos así como con toda normalidad. Debería escandalizarnos, debería escandalizarnos. Bueno, tiene un sentido radical, por eso Juan cuando lo sustituye por el gesto de la última cena, porque tiene una profundidad muy grande en la comunidad. De esta manera estamos reclamando la paternidad de Dios como un poder para reinar, la paternidad o maternidad, me da igual cómo lo utilicéis para reinar. Esa confianza, esa articulación entre las distintas bondades que salen de nosotros porque las hemos recibido de Dios, articulan una nueva autoridad que es autoridad en el amor. Todas esas imágenes que tenemos de un Dios tremendo, un Dios poderoso, un Dios que castiga, un Dios que juzga, que son imágenes de poder, que son imágenes de desigualdad, son insostenibles. No podemos seguir teniendo esas imágenes. No son imágenes correctas cuando hablemos del Dios de Jesús. Debemos desterrarlas, debemos revisarlas y debemos desmontar lo que no se ajusta a esta experiencia de Jesús. Hay una necesidad muy grande, tenemos una necesidad muy grande los creyentes de revisar nuestras imágenes de Dios. Y yo creo que caminamos en algunos lugares, hacia unas reflexiones sobre Dios, hacia unas teologías que están teniendo unas intuiciones muy potentes y que nos están también orientando a cómo experimentar ese Dios en la actualidad. Pero tenemos que ser valientes y decir, esto que nos llega, tenemos que revisarlo, no quedarnos en lo que hemos recibido solo. Bueno, decía, y por terminar, que el Dios de Jesús no es insensible al dolor humano. Eso lo vemos en Jesús. Es otra característica propia de Dios, desantraña de Dios. Es un Dios que participa en ese sufrimiento. Jesús nos aparece en los evangelios muy humano, que se compadece, que llora en algún momento. Se conmueve, por ejemplo, cuando llega la viuda y cuenta que ha muerto su hijo, en Lucas 7. Se compadece de los ciegos cuando vienen a pedir que les cure. Llora por Lázaro, llora también por la propia Israel, cuando se da cuenta de que están en una situación que va hacia un Dios que no es el suyo. Tiene un corazón sensible, ¿no? Es el corazón de Dios sensible. Y nunca se presenta haciendo gala de superioridad. Esto es un rasgo que también es una forma de expresar a Dios en su vida, ¿no? Un corazón que tiende a mirar también la mejor parte de las personas, que no juzga, difícilmente juzga. Normalmente en los milagros no encontramos juicios de valor sobre la persona a la que está curando, por ejemplo, ¿no? En el texto de Zaqueo, ¿conocéis? No hay un juicio sobre Zaqueo. Simplemente se autoinvita a su casa. Y es en la relación con Jesús cuando Zaqueo descubre que puede ser de otra manera. No hay un juicio, ¿no? Acompaña, se compadece y con su presencia hace cambiar, ¿no? Es también una expresión del amor de Dios. Se revela de esta manera. Otro de los ejemplos que quizá conocemos más sería el hijo pródigo, ¿no? El texto del hijo pródigo que en realidad no es el protagonista. El protagonista es el padre, ¿no? El amor incondicional del padre por sus dos hijos. Por el que es fiel y por el que no lo es. A veces obviamos la segunda parte, que es la parte del hijo bueno. Es una parte muy importante, porque nos recuerda que algunos, cuando nos sentimos los buenos, porque somos los creyentes y los que hacemos las cosas bien, también tenemos que revisar cuál es nuestra relación con Dios, ¿no? Bien, Jesús encarna el amor y el perdón del padre y lo hace con un poder y una fuerza que está presente en la naturaleza humana. Lo hace en la naturaleza de Jesús, pero también nos hace descubrir que está en nuestra naturaleza. Que al ser discípulos suyos, podemos desarrollar en nosotros ese poder de Dios, ¿eh? A través del movimiento de esa bondad. Voy a utilizar una expresión que es muy tradicional, pero yo creo que nos puede ayudar también. En definitiva, Jesús es el sello de la fidelidad de Dios a nosotros. El sello. Nos marca, Dios nos marca con su amor y lo hace a través de Jesús. Lo dice en Romanos, por ejemplo, 15, ¿no? Quiero decir con esto que el Mesías se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios con nosotros se hace presente a través de la vida completa de Jesús. Dice Juan, ¿no? En el prólogo de su evangelio. Y la palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria de hijo único del Padre, lleno de amor y de fidelidad. Porque en su plenitud todos nosotros recibimos ante todo un amor que responde a su amor. Recibimos, ¿no? Recibimos el amor. Aunque las palabras de Juan son siempre difíciles, podemos intuir que lo que nos está diciendo es que recibimos, ¿no? A través de Jesús la plenitud del amor de Dios. Esa fidelidad que no depende de que nosotros seamos buenos, sino que depende de Dios, solo de Dios. Podemos decir entonces, y utilizo otra expresión que es quizá tradicional y muy bíblica, que con Jesús podemos ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Manifestarse, ver la manifestación de Dios todo amoroso, de Dios trinidad, de Dios comunidad, en la historia. En un momento concreto, culminando esa historia, ¿no? Y lo hace cuando rezamos, por ejemplo, el gloria, ¿no? Rezamos el gloria, descubrimos a Dios en él, descubrimos que somos comunidad, agradecemos que Dios se mueve por nosotros, nos ama, es movimiento, le damos gracias y le agradecemos porque nos entrega su presencia, nos da su presencia, que sería el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a seguir a Jesús, que es modelo para nosotros de humanidad, y nos invita a participar en esta comunidad trinitaria a través de nuestra vida cotidiana, a través de nuestro mundo, nuestros compromisos, nuestra familia, nuestros amigos, para que esa circularidad del amor se haga presente también en esos lugares donde nosotros nos movemos. Y con esto creo haber hecho un recorrido sobre el Dios de Jesús y creo haberos aclarado con mis palabras ese Dios de Jesús. No sé cómo va más de tiempo, quedan cinco minutos. Yo quería preguntarte una cosa, al Dios que llegó al conocimiento de Dios a través de Jesús, y Jesús es el que nos da esa relación y ese conocimiento, no la santísima actividad. En tanto en cuanto Dios, o Jesús, perdón, se identifica con Dios, Él hace lo que Él piensa, como un místico máximo que era Él, toda la bondad que Él ve en esa figura de ese Dios. Pero en cuanto nosotros le convertimos en segunda persona de la santísima actividad, la hemos fastidado. Yo no creo en eso exactamente, no. Él se identifica de tal forma que se hace Dios con Dios, como cada uno de nosotros somos encarnación de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros somos encarnación de Dios. Jesús es la encarnación al máximo y es el ejemplo de todos. Nosotros nos encontramos con la persona de Jesús, descubrimos que en Él la humanidad tiene esa presencia de la divinidad y nos encontramos después con el amor de Dios. Pero la Iglesia no nos enseña eso. Bueno, la Iglesia enseña otras cosas. La Iglesia tradicional nos enseña eso. Pues estamos en un error. Te recuerdo, son palabras. ¿Palabras? Son palabras. En un contexto, en una situación, en una historia, con una herencia. Queda en nosotros, creo que queda en nosotros, el revisar si las palabras nos siguen sirviendo o tenemos que darle una vuelta a esas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!